Hola que tal mi nombre es Peces Santander Betancourt y yo hoy les voy a hacer un video tutorial de cómo ahorrar la energía de su arte. Antes que nada quiero mandar saludos a todos mis amigos de México así como también de todas partes del mundo. Especialmente un fuerte abrazo y beso a Néstely, a mi hermano Arnolto, a mi hermana Samantha Rulls, la Tamagotchi, la Richie y a todas mis amigas de Puerto Vallarta. También una disculpa de antemano para todos aquellos que han mostrado los videos y pues así. Y pues quererles darles las nuevas noticias que vamos a empezar un nuevo proyecto y esperemos este, depende de ustedes si funciona, lo haremos. Bueno, un video tutorial que significa que les vamos a mostrar paso a paso o consejos de cómo utilizar algunos de sus sus aparatos. Dejen de estar me viendo el pecho, pues qué, qué, oye. Bueno, entonces les explicaba. Un videoblog, un videoblog, un videoblog, pues como sea. Y las que estén ya te ratificonas, ya las quisiera ver. Bueno, entonces hoy el videoblog se tratará de cómo ahorrar la batería actual. Pero, ¿para qué quiero la batería de mi iPhone? Muchos se quejan de que la batería de su iPhone se acaba rápido. Ah, a mí me pasa. A veces estoy en el súper y ya no tengo. Bueno, estos consejos que les paredes será para que su batería dure más. Y no sólo para los iPhones. Aquí empezando con nuestro tutorial de los iPhones. iPhone 4 y iPhone 5, no importa qué. Lo primero, uno de los consejos más básicos es la regla de conexión. Si sales a la calle, debes de parar tu Wi-Fi. Porque el Wi-Fi siempre está buscando una nueva señal. No importa dónde vayas. Siempre está buscando la señal. Y gasta batería. Ah, hasta el momento que llegas al lugar de escuela o tu trabajo y quieres conectarte por Wi-Fi e internet, vuelves a activar el Wi-Fi. Bueno, si te interesa salvar tu batería, tampoco no lo hagas. Son consejos. Otro consejo es que si estás en casa, alguien, un amigo y sabes que no vas a cargar tu celular hasta que llegas a la casa. Un consejo te doy es parar el 3G si estás conectado en su Wi-Fi o en un café. O sea, el consejo es, tienes que utilizar una de dos. O Wi-Fi o 3G. Así ahorrarás la batería de tu teléfono cuando no estás en casa o cuando estás en la escuela. Especialmente a mí. O sea, explícate bien. Como que le estoy parando y le estoy poniendo de nuevo. No vea como queda, pero los hijos son hijos. O sea, explícate. ¿De que estás tonta? Sí. Sí, estás bien tonta. Si les estoy tratando de explicar esto, o sea, a los que les interesa, ahorrar la batería. Que ya están cansados de que dicen. Porque no lo vamos a negar que nos lo pasamos todo el tiempo pegados al iPhone. Entonces, les funciona y van a ver los resultados. Bueno, ese es solo un pequeño tip. Ahora vienen los más importantes y les voy a mostrar paso a paso cómo hacer todo uno de ellos. Bueno, empezamos con el primer paso que es, cuando salgamos a la calle, lo que hacemos es desactivar Wi-Fi. Y así ya nos estará buscando y gastando nuestra batería. Segunda recomendación. Es que nos debemos a generar cuando estamos en casa o en la casa de alguien. Porque normalmente cuando visitamos a alguien no tenemos pila o en la escuela. Desactivamos datos móviles. Otro de los consejos muy importantes es las notificaciones. Muchas de nuestras aplicaciones cuentan con notificaciones. Lo importante es poner manualmente. Y solo vamos a escoger las preferidas que queramos o que nos surjan. Por ejemplo, podemos desactivar estas y ponemos quitar. Y así nos vamos con las que menos utilizamos. Quitamos. Y desactivamos todas las notificaciones de aplicaciones que ni siquiera podemos. Bueno, ya lo harán ustedes en casa. Otra cosa muy importante es tratar de parar las notificaciones de correo o que el correo se esté cargando cada rato. La mejor manera es solo ver los correos cuando abrimos la aplicación. Una vez que abrimos la aplicación de mensajes de correo, empezarán a recibir todos los correos que han llegado. Cuando no hacemos eso, todo el tiempo estamos recibiendo correos y correos y el sistema está buscando correos. Entonces nos vamos a ir a correos. Nos vamos a obtener datos push. Y lo quitamos. Porque normalmente cada 15 minutos, cada 30 minutos, cada hora, está cargando mensajes nuevos. Y ya con esto, cuando quitamos push, cuando nos vayamos directo a la aplicación de mensajes, van a empezar a descargar todos los mensajes que ocupamos. Pero si no lo hacen, ponen esto, cada rato van a estar escuchando en su correo que llegan mensajes. Eso gasta mucha pila. Otra cosa muy importante es la localización. Muchas de las aplicaciones requieren localización, aunque no sean visibles, siempre las ocupan para guardar cualquier tipo de datos. Entonces van a ir a ajustes, privacidad, localización. Y van a desactivar la localización en aquellas aplicaciones que ustedes no ocupan. Como, vamos a darles un ejemplo, Pixin, Tripavisor. Y ya nos evitamos que cada vez que abramos esa, ellos están buscando la localización. O de las aplicaciones que sabemos que nunca vamos a ocupar, como esta. Esta. Y ya entonces, ya tendremos menos la estación de pila. Muchos ocupan para el Facebook. Otra cosa muy importante es el bloqueo automático. Lo más recomendable es ponerlo cada minuto. Así, la pantalla se difunde y gasta menos batería. Otra cosa con nuestro iPhone es el nivel de brillo de pantalla. ¿Qué es esto? Bueno, esto podemos controlar cuánta luz queremos en nuestra pantalla. Pero, ah, aquí dice brillo automático. ¿Qué quiere decir? Que hay veces cuando prendemos el teléfono o con algún tipo de aplicaciones, baja la luz o la adapta después del momento. Eso gasta batería. Lo más recomendable es quitar brillo automático. Y mantener un nivel de luz bajo siempre. Al menos que estemos en casa, pueden hacerlo. Bueno, ese es otro consejo. También al tener encendido el Bluetooth, todo el tiempo gasta batería. Porque el Bluetooth siempre está buscando dónde conectarse o sistemas de sonido. Entonces, si no lo están ocupando, apáguenlo. No porque se quieren creer fashion, así que tienen Bluetooth y esto. No. Lo más importante es la batería. También muchos piensan que su teléfono se hace muy lento porque tiene muchas aplicaciones abiertas. Entonces, esto, el multitask, quiere decir, por ejemplo, si estamos en una aplicación, esperamos a que se cargue. Pero decidimos cambiar. Pero mejor decidimos de nuevo el multitask para ir a la aplicación que estábamos. Lo que hace el multitask es que deja tu aplicación en lo que estaba sin tener que reiniciarla. O sea, la deja ya cargada. Entonces, si ya no vas a utilizar la aplicación, es mejor la cierro. El cerrar aplicaciones no sirve para ahorrar batería. Es mejor no cerrarlas, así no gastas batería cerrándolas. Esto es nada más para aquellos que ya tienen la memoria de su teléfono muy llena y de repente se les pone lento el teléfono porque tienen muchas aplicaciones abiertas. Ustedes no pueden preocuparse si el teléfono se hace lento mientras ustedes tengan espacio en la memoria. Es que pueden tener sus aplicaciones abiertas cuando quieran y gastan menos batería porque si ya las tienen abiertas, si ya las tienen abiertas, rápido se abren y no gastan tanta batería. Pero, si es una aplicación que ya la acabas de cerrar y la vas a volver a abrir, tienes que esperar a que se cargue, a que reinicie, a que busque el internet y bla 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 bla. Entonces la recomendación es, no cierren si las van a volver a abrir.